¿Qué es la situación de la situación? ¿Qué es la situación de la situación? No se llega a un consenso. Bueno, el equipo ministerial tendrá que, quizás, yo no sé si decirlo mal o menor, yo diría la mejor calidad asistencial que se puede brindar en cualquier localidad, en este caso Cardona. Creo que hay que verlo de esa manera. Pero cuando analizamos, tú mencionaste que se va a resolver fuera del departamento. Bueno, yo insisto en el razonamiento y en la transmisión de información, es importante darle elementos a la gente para que sepa, que en definitiva lo sabe, pero para analizar en su conjunto la situación, hay muchas situaciones en las cuales los pacientes tienen que ser trasladados. Y yo insisto. Yo le comparto a eso, pero lo que pasa es que acá te cambian la regla de juego a mitad de camino. No son las reglas de juego cuando vos contratás el servicio. No está, pero lo que pasa es que hay cosas que cambian, hay cosas que son dinámicas. Bueno, esto yo creo, insisto ahora también en esto que voy a expresar, creo, el problema venía de antes. Quizás las directivas anteriores pretendieron abordarlo, capaz que no lo lograron, quizás no se, digamos, no fue la mejor estrategia que usaron para los cambios. En fin, los motivos por los cuales no se mejoró algo que se veía que progresaba, no sé, no los conozco. Ahora es diferente, entonces yo creo que tenemos que mirar para adelante. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en que va a haber un diálogo, que va a haber una solución y que va a haber la mejor solución. Está bien, doctor, pero eso es una situación ideal. Pero el sentir de la gente es totalmente lo contrario, digo, porque lo digo como aprendizaje, lo digo como usuario. La señal que ha dado CAMS ha sido justamente de no brindar información, de que si esta situación no hubiera sido por los usuarios, se hubiera tomado igual. Porque, digo, a esta situación se llegó por la presión de la gente de Madona y después de la gente de Dolores. Bueno, en parte sí, pero no es totalmente así. Porque la institución estaba esperando la resolución de parte de los usuarios para abocarse a tratar este tema. Hubieron dificultades en la conformación de la elección, en la diferencia entre los movimientos de usuarios, que de alguna manera retardaron un poco la elección y también hubo otras, como ustedes ya saben, complicaciones posteriores. Entonces, es cierto, sí, que la gente se movilizó, pero se movilizó de una manera, de alguna manera aislada, no como se pretende incluso desde el Ministerio, que sea a través de los movimientos de usuarios. Es decir, ¿por qué hablo así? Porque es necesario tener referentes en los diferentes movimientos. Usted imagínese, digo, nosotros hemos hablado con diferentes personas, en diferentes lugares. Es necesario que haya un grupo, ¿no?, de personas que son, bueno, acá nosotros venimos representantes de usuarios, nos dijeron esto, dijimos aquello, y esos van trasladando a la gente de Cardona, obviamente le dirá a quienes van a la asamblea de usuarios de Cardona, la gente de Dolores harán lo correspondiente. Se necesita, para interactuar, referentes. No podemos, porque digo, no funcionamos, me parece a mí, como un cabildo abierto. No está fácil. Está bien, pero es una situación ideal. Digo, pero acá lo que hubo es, ante una acción de la autoridad, hubo una reacción de la gente, que también es natural. No, está bien, yo no discuto eso. Yo no discuto eso. Lo que yo te estoy diciendo, está bien, por eso te digo, es cierto, sí, que una movilización, pero también es cierto, y por eso hay que ver todas las partes, que el prestador estaba esperando para que se resolvieran los referentes. Yo vuelvo a preguntar, ¿qué va a pasar con Dolores? Porque Dolores está en la... Dolores es importante. ¿Usted como un médico, su colega, y se me ha comentado algo? Ahí está. Yo, a ver, es muy importante aclarar... Bueno, está bien. A ver, yo acá los convoco como director departamental de Salud. En el error o en el acierto, mi rol es de director departamental de Salud. Podemos coincidir o no con las expresiones. ¿No? Este... Al momento actual, Dolores están, digamos, para discutirse. ¿Está? Y hay total aceptación de parte del prestador para discutir el tema. Gracias por ver el video.